¡Hola! Soy Maya y ha sido un día increíble. En mi clase fuimos atacados por un cangrejo gigante, pero apareció una chica, una super heroína, y nos rescató a todos. ¡Bitter Force! Cuando me metí en un lío intentando ayudarla, el Pixie me dijo, ¿he mencionado al Pixie? Me llamo Kipi, y tengo del reino de Esplendorios. Tenemos que evitar que los mercenaires traigan la oscuridad al mundo. ¡Aportaos! ¡Me encanta! En fin, resulta que también me puedo transformar en una super heroína. ¡Es el comienzo de una nueva Glitter Force! Juntas somos más fuertes, volaremos más alto. No hay nada que no podamos hacer.